Hoy es el día tan esperado, un ciclo llega a su final Se abren las puertas de un nuevo camino, un tonto tengo que comenzar Son etapas de la vida, que algún día se terminan Son recuerdos que me hacen feliz De recreos y de amigos, y de todo lo aprendido Los secretos y los sueños que pude compartir Y digo adiós, y digo adiós Llegó el momento de decir adiós Siento nostalgia, siento inquietudes, y sé que tengo que continuar Vendrán nuevos tiempos, errores y aciertos, desafíos que tendré que afrontar Como una gran familia, con problemas y alegrías Fue la escuela mi segundo hogar Y crecí y aprendí, y soñé con un mañana Que de a poco se prepara, con mucha voluntad Y digo adiós Y digo adiós Y digo adiós Llegó el momento de decir adiós Haré mi camino y ahora otros amigos Pero nunca yo podré olvidar A mis compañeros y a tantos maestros Que hasta aquí me ayudaron a llegar Es difícil despedirse Entre lágrimas y risas Ya es la hora de decirnos adiós Volveremos a vernos Los caminos se cruzan Si hay deseos verdaderos En el corazón Y digo adiós Y digo adiós Llegó el momento De decir adiós